Hola que tal chicos yo soy Alex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más de PugMovil Hoy me encuentro por aquí con mi hermano Que hay mi gente Y vamos a hacer un dúo por aquí, vamos a ver como nos va Vamos a tirarnos por acá entonces en Pochigui Pero nos va a tocar irnos para allá, de todas formas Si claro, nos va a llegar a Pochigui Pero mientras podemos, pues, lo tiramos en otras casas Si ves lo que hay aquí en el derecho ¿Dónde? S-O-L-O S-O-L-O Ah, si, vamos a ir verdad Vamos a ir mientras Vamos al de aquí o no por ahí Mira, no se ve nadie por aquí, me ve mal Así se me lenteje un poquito Ya tenemos la UCI Que esa ermita no es que sea Y tengo esa Esita de dos balas Ajá, aguanta loco Yo no tengo nada hasta ahora Ni un chalequito Bueno, una granada por lo menos Con el alonso muy en la cara Mira, necesito Necesito el da Necesito el da El fusil, trae un fusil que es bueno, ¿no? Porque es que hay un fusilcito que dispara también por Como de una balita ese casi no Ah, si es bueno, Ben, sí Sí, sí se vuelve a hablar Se pega de res duro Pero es mejor el de cinco Sí O no O ese que dispara así Seguida, seguida Sí, de que no sé Algo donde estamos acá, ¿no? Sí Eh, hoy el punto estamos bien, estamos dentro Sí, sí, sí Voy a mirarse las otras casas, las primeras, sí Bueno, bueno, aquí tengo ya un fusilcito Sí, y este, papá Ay, vino uno Ah, no, somos vos Sí Mierda Tranquila, tranquila Pero yo dije, va pasando por ahí Bueno, creo que voy a ir nada por chingui Porque, como que ya me maden estas casitas Ya estaba tanto en las revistas Estás en las revistas, ahí, men Ah Estás looteada Vale, pa' po' chingui Vamos a ver, vea, así hay uno, y hay uno ¿Dónde? Acá Dale, 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 dale Bien, aquí en ese Buena, buena Cuidado que por ahí tiene que estar el otro Lootealo, lootealo, yo te cuido ¿Me escuchaste los disparos? Sí, 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 los oigo Po' chingui, no estamos tan lejos En esta dirección, po' chingui Ahí, aquí se mantiene A ver Ah, mírale ahí Tiene que estar por aquí el otro A ver, una vueltica aquí a la casa ¿Sabes cómo salen ahí? Como ni nada, ¿no? Sí, chistoso Sí, porque yo estaba mirando para acá y nada De volteo, de volteo y ya Ahora va po' chingui No hay nadie Vamos A ver, y el punto, sí, estamos Estamos bien del punto Sí, el punto estamos bien Ahora necesitamos los terros locales como de más afección Vamos a ver si me consigo el otro El otro, que el otro, el otro fusilcito Este que tengo es bueno, este es el Yo tengo la AK y un fusil Este es el M16, M164 Ahí llegamos a policía de bochín Ahí llegamos, ¿no? Sí, ahí estamos, saliendo Tengo uno, tengo uno ¿Dónde? Ay, sí, sí, sí Buena, buena, buena Buena Uy, siempre me alcanzo a darme Voy a curar un momentico Dale, dale, dale Yo te cubro a ver Este man tiene por aquí unas bebidas Si quieres Bueno, tienes Yo tengo curas y Sí, pues yo no soy tan Y unos analgésicos A ver Voy a cambiar a ver si tuviera Fusil Ah, sí, sí, sí Voy a cambiarlo por ese Y no me gusta Ese fusil Ah, no, loco No, porque el otro tiene más balitas No, pero quedate con los que tenga balas Mientras que lo tiramos Aquí tienen que ver a nuestro A los que vamos matando Vamos lo tirando Bueno, no tengo Me voy a curar otra vez Tómalo un analgésico Es que esas curitas no La verdad que me doy cuenta Que es para curarse Son las bebidas Sino que por ejemplo O sea, cuando ya están Tienen que estar en menos de 75 Para Para que pueda curar Usar las curitas De ahí para allá Toca esas Vitaminas Y también esas Esas Pásticas Uy, aquí parece que hay uno No, 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 no No Tengo uno, tengo uno Y llamarle Esa de acá Y en tres Mendo No, no, no Loco Esa no entraba Esto por acá En una casita toda chiquitita Vale, vale Nos estamos armando bien Pues Yo estoy Ahí No Tengo solo 12 balas Mira Aquí hay Estame Mira Uzi Ah, pues Esa yo la tengo Sí, aquí hay dos recargas Que son como 15 A ver Yo voy a coger Aunque ese tengo 60 Pero ¿Cuál es? ¿Por qué? Hacemos un poquito Ah, ahí hay una K47 Creo que puedes cogerla Ah, pero no No Esa recarga No le sirve Ah, miércoles Suena bombardeo Ah, una KM Sí, ya coge Las de la UCI Bueno, ahí por lo menos Tengo Con esas nos defendemos ¿Ve algo? ¿Qué? No, no ¿Qué pena me haces? Esperamos Vale, me quedan Quedan 12 balas nomás Sí, hay uno Sí, hay uno ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dos 10? Buena, buena Lo mataste No, no Está tirado ahí Mierda Se me acabaron las balas Vale, yo lo remato Igual eso va para tu piel Vale, vale, vale Bártelo Buena, buena Botealos Yo te juro Voy a cambiar Si tuviera para este A ver ¿Qué fue que hizo este muñequito? Eso 75 tengo Ah, esta es buena Tengo una aquí enfrente ¿Dónde, dónde? Eh, 105 105 Uy, uy, uy Ya, muerto Ah, era el compañero de ese Estoy seguro Sí, sí, sí ¿Lutealo, no? ¿Ya estás bien de armas o no? Eh... Véalo, aquí está Tiene Bebidas Tiene varias cosas Yo creo que este sirve A ver Vámonos, ahí ya tengo Vamos a pochinguiar ¿Qué se encuentra acá? Acá se supone que tiene que estar lleno Se supone Y nos toca irnos hacia ese Roscox, dice Roscox Dirección 30 Que por allá es como el centro ya Es que primero Me lo llevamos por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, llegamos aquí a este Yo creo que vamos por acá, Rita Por esta ¿Por la iglesia? Sí, ¿no? Vale, vamos A ver si no nos encontramos ningún Jodido por aquí Bueno Voy a ver aquí en la iglesia a ver qué ahora Arriba Arriba, arriba es un buen miradorcito para Una mochila Una mochila Bueno, por aquí nada A ver Y qué ver uno Apenas uno sale de una casita Ya aparece una ¿De dónde está? Sí, se supone, ¿no? Pues yo estoy acá arriba y no voy a estar A ver No hay nada Bueno ¿Vamos para el centro o qué? Sí, vamos a ir por a Rosco A ver Dice Dice Es Rodbox Dice Rosco Rosbox ¿Qué dices? Mira, a ver Vamos por el centro de esto, ¿no? ¿O qué? No Vamos por el centro de Pochingue Vea, acá va el avión Vamos a ver dónde deja el drop Si lo ves aquí en 3.45 ¿2 qué? 3.45 Aquí va el avióncito Quiero que ya va a soltar aquí el suministro A ver, a ver, a ver Sí, ya te veo, te veo Vamos, sí, sí, ya Ya, lo soltó Vamos Está ahí en 3.30 Sí, 3.30 Pila que Debe ir muchas Debe ir por allá Entonces, 55 jugadores Bueno, vamos a ver Voy a cambiarlo por esta UCI Miércoles, miércoles, miércoles ¿Vienes atrás ahí? Sí, 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 voy vigilando Que no venga ninguno por los dos No, aquí sé que estás solo Sí, vamos a ver Ya aquí el tanto lo encontramos Bueno, quedamos ya a 55 por lo menos Bien, bien, bien Vamos bien Tienes que luciarlo a ver A ver qué te encuentras de bueno Yo me entro este curso A ver Sí, ahí está lejos Sí, cayó Ah, ole, y el punto este Allá Ah, no, pero vamos para allá, sí Vamos bien Sí, sí, es por aquí cerca Ya, ve, ve, ve Yo lo maté, tranquilo Ya Listo, listo Ve, ve, ve Sigue, sigue, sigue Este curso Tú estás pendiente del otro Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Dónde, dónde? Mierda, mierda ¿Tú has estado ahí o qué? Ya, cayó También lo maté Claro, vienen, vienen los dos ejiditos Venían por el suministro, ¿sí ves? Claro ¿Qué pucho se nos perdió este cosa? A ver No, dale Detrás de la montaña Detrás de la montaña está Ah, sí Uy, está siempre lejos ¿Todavía sí que lejos? Voy a caer en unas ruinas Mierda, ¿cuál es? Oh Ven aquí detrás, ya, ya te llego, ya te llego Bueno, vamos a ver, cambie ese por la UCI, ojalá tenga alguna buena arma Hay una que es fea, ¿no? Que hay una que le dan a uno como Sí, es toda lenta, es mejor estar rápida Sí, hay una que dan de como de 160 pibes Sí, esto toca hacerles de una Pero vamos bien Quedan 47 Esto es este dúo Con todos los subs de Arler Sí, me hacen una ruinas Ah, aquí tengo un kit, tengo un kit, tengo un kit Cuidado, cuidado que deben haber todo esto por ahí, ¿ve? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Ah, esa arma fea, loco Mierda, pero entonces cogí, ¿qué otra cosa buena? ¿No tienes mira? ¿No hay mira? No, solo cogí el chaleco, hasta armita no me gusta No, no, cámbial, cámbial, eso no sí Pues voy a dejarla, pero... voy a dejarla a veces Sí, como para ensayarla, a ver qué tan... qué tan buena es lo que ponen aquí un poco Porque es que hay una que es como una M60 Ah, esa sí es muy buena Pero esa deja... esa que... vino otra vez ahí el avión ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí Ya lo veo, lo veo, lo veo, espéreme, espéreme, espéreme Están teniendo directo a mi mano A ver, a ver Míralo Ay, no, no, ahí va cayendo, ¿alcanzamos a llegar? Sí, 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 pasa, pasando, pasando el río Vamos volviendo Pasando el río Pasando el río Lo bueno es que podemos aquí bucear en casa de algo, ¿no? Sí, cualquier cosa no nos... No nos matan miércoles, ando yo cayendo Sí, 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 alcanzamos a llegar, alcanzamos a llegar Uy, pero siempre que va allá, ¿no? No, 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 alcanzamos, alcanzamos, vamos, 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 vamos Yo te cuido, yo te cuido Vos los looteas Sí, mierda ¿Están dando? Ah, no, no, vale que... Pues a mí no, yo tengo mi vida bien, la tuya también está bien Esta mierda... ¿Qué pasó? Ay, 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 me acuerdo de que está ahogando Yo creo porque... Sí, o sea, se te quitó la billa pero no hay disparos Uy, miércoles, está siempre lejito pero... ¿Vamos, no? Sí, sí, alcanzamos, estamos dentro del punto Sí, vaya, estamos dentro Sí, vaya, estamos dentro No, sí, qué preocupado, vamos Te cuido, no viene nadie por acá, ¿no? Vamos a tomar esta de... este... Ah, de encima Y quienes estén ahí, pues quitados Vamos a matar ¿Cuántos kills llevas? ¿Tres? Llevo cuatro ¿Dos? Dos apenas Uy, aquí nos toca volver a pasar el mar Ah Ah, mira, aquí hay un puente Tiene que haber un carro por aquí, ¿no? ¿No hay uno? Pero el problema es que yo puedo manejar el carro y todo No, no, ahí, no, ahí, no, ahí, mierda Hay uno, hay uno Tengo uno, sí Ajá No tengo, no tengo... Ah, yo creo que alcanzamos a llegar Viene para acá todavía Vale, lo tiraste, ¿no? Lo maté Buena, buena Vale, vale Venía para acá, ese pendejo Eso es lo único raro que me hace esto Pero bueno Lo que importa es terminar esto, no que nada más va A ver, a ver, acá hay uno Vale, Lutero, yo te juro Pilas que el compañero tiene que... Eh, ven, aquí hay uno, viene por la carretera, por el puente ¿Lo ves? Sí, sí, sí ¿Tiene mira? ¿Le das? No, no, no alcanzó Yo salvo acá, por ahí Dale, dando, mientras tanto Costigarlo ahí Y salvo acá la vía A ver, a ver, a ver, a ver, ya la tengo, la tengo Ah, listo, listo Miércoles, ya Buena, buena, buena No, 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 ¿qué? De darle No, claro, yo dije dale, de ahí, de ahí, de tanto, porque yo no tengo mira Sí, es que necesitamos un mira Pero bueno, si apenas, si no me ha llegado al droga vigente ¿Cómo estará en ese droga? Tiene que estar lleno Bueno, quedamos 25 Nada más, nada más Vamos aquí, en todo el centro, vamos ¿Era sobre algún otro tipo? No ¿Cuándo cayó esto? Parece que ya lo cogieron ¿Era más arriba? ¿O no? No, era por aquí, ¿no? Apenas subiendo ¿Carro? ¿Ah? ¿Era bien? Otra vez Y ves el Yo creo que ya lo cogí Ya, lo soltó, lo soltó ¿Está aquí no más me? ¿Ah, sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Lo ves en el aire? Sí, sí, sí Ya, ya, ya te recojo, tengo un carro Eh, yo voy aquí caminando, hágamole ¿Seguro? Sí ¿No lo recojo? Tengo un carro No, si quieres hacerle ahí, porque No, ya, ya voy a llegar ¿Va otro carro subiendo para allá? Sí, sí, sí ¿Lo ves, no? ¿Lo ves? Vamos, vamos Vamos caminando mejor para no darle Dale, dale, dale Yo subo hasta aquí arribita con el carro, nomás la montañita Ah, sí, sí, sí Veo, ya estoy, va abajo Sí, va un carro, capucha ¿Lo viste? Sí, pero, 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 no sé qué se hizo Ahí están dando plumo Sí, sí No, mira, mira, no hace falta ni nada Bueno, el, el, el Mira el humo del drop, ¿o no? Lo veo, lo veo, lo veo O sea, veo, veo el humo del drop Tiene que ser por aquí Esperemos, esperemos que estos manes ya van por acá Y ya subían por acá por la izquierda Lo que estamos en la esquina, en la esquina del círculo Nosotros también correr Ya, ya están allá en el carro estos manes ¿Dónde pararía el carro? Están al lado del drop en el carro Mmm, vamos por la derecha Sí, ¿sabes qué es lo bueno? Que hay casas Voy a entrar a una casa Y voy a subirme a la terraza Y te duele el disparo Yo me voy por la derecha Vale Yo voy a subirme a la casa de dos pisos Y les voy a lanzar una granada Ahí arriba, Alejo ¿Ahora dónde? En, 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 en el segundo piso de esa casa Cuidado, ahí en 15 Lo vi, lo vi, lo vi Bueno, 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 bueno Lo puedo decirme, lo vi Espérate, le lanzo una granada Lo tengo, lo tengo Ah, se corre, se corre Tranquila, tranquilo Yo le lanzo una granada Lo tengo, lo tengo Ahí se la lancé Vale Bien, también, atrás Atrás, atrás, parece Cuidado, cuidado, cúrate, cúrate Yo voy por este No, me dispararon Pero yo creo que era el de arriba De atrás, no Yo ya, 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 ya Voy subiendo, yo voy subiendo Yo lo mato Cuidado, cuidado, no, marica Todo bien, todo bien, todo bien Yo lo mato, yo lo mato Cuidado En serio, en serio Lo maté Bueno, bueno Ser pendiente del otro ¿Dónde estará? Uy, tenía mira por 8 Con razón O sea, el man ese me dio de arriba Sí, sí, tiene dos milas Tengo las dos milas por 8 Entonces ven y yo te doy una Alejo, en la otra casa Al frente, al frente ¿Dónde, dónde? En la casa al frente El man se asomó por la puerta Cuidado Ahora está en la ventana Se tiró, se tiró Acá en, por detrás de la casa Espérate, yo le doy Dale, dale, dale Ay, mierda Mierda, me tiró al piso Me tiró al piso Ay, hijo de pucha Viene otro, viene otro Viene otro, viene otro Hacele, hacele, hacele Ah, juepucha A ver, yo te miro acá Cuidado, ahí, ahí Míralo, aquí viene otro Espérate, no te vas a bajar Porque No, no, aquí viene uno Eso, eso, eso Y le hice a la otra De la casa también, ¿no? Velo, velo, ya, ya Alguien más lo mató El man de acá Es que el man está detrás De esta casa Buena, buena Quedan 15, no más Ahí está, ahí está No, 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 eso Cuidado que el man como que Tiene mira, yo creo Uf, claro Quítate de ahí Espérate, espérate Que yo tengo que darle, papá Yo creo que el man ya se corre de ahí Lo tiras de ahí, pues No, yo creo que ese man ya se fue Míralo Ah, se subió el hueón Cuidado, marica Uy, cuidado, marica No te va a tirar una bomba Ahí puedes tirarle una Si tiene, ¿no? Uh Por la puerta, por la puerta Oh, oh, mierda Sí ¿Me mató? Sí Ah, bueno, bueno Pero subo, bueno Ah, el marica seguro Tenía mira O algo Suben Bueno, bueno, chicos Vamos a dejar este game por aquí Espero que les haya gustado No olviden ustedes de apoyar el video Con su precesísimo like Hasta la próxima Chau, chau Bye Mierda Si no Le doy el teléfono Me trabo, weón Jajaja Jajaja